La tierra de Morinquen, donde he nacido yo, Es un jardín florido, de mágico primor, Un cielo siempre nítido, le sirve de docer, Y dan arrullos plácidos, las olas a sus pies, Cuando a sus playas llegó color, esclavo lleno de admiración. Oh, 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 esta es la linda tierra que busco yo, Es Morinquen la hija, la hija del mar y el sol, Del mar y el sol. Del mar y el sol. Del mar y el sol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.